Tenemos más información para compartir la empresa eléctrica Centro Sur enfrenta una crisis ya que el presidente ejecutivo de la entidad Rubén Benítez puso a disposición su cargo ante la ministra de Energía y Minas Andrea Arrobo luego que un grupo de 56 trabajadores enviaron un documento a esta cartera de Estado expresando sus preocupaciones ante la gestión del actual presidente de la Centro Sur. El presidente ejecutivo de la empresa eléctrica regional Centro Sur, Rubén Benítez puso a disposición su cargo tras las diferencias de opinión entre los trabajadores de la entidad. Por un lado estaría un grupo de 56 colaboradores quienes han remitido un documento al Ministerio de Energía y Minas donde se expresa preocupación ante las gestiones del actual presidente ejecutivo rechazando la imagen negativa que según los funcionarios han dado las declaraciones de Benítez a la institución. Por otro lado están los trabajadores del Comité de Representantes de la Empresa quienes respaldan las gestiones de la actual administración. Además denuncian que el oficio firmado por 56 personas de un universo de 600 funcionarios no representa los deseos y opiniones de todos los trabajadores. En el comunicado emitido por el Comité se expresa que todas las afirmaciones realizadas por este minúsculo grupo de funcionarios carecen de fundamento y se enmarcan en el ánimo de desestabilizar una administración que cuenta con el respaldo ampliamente mayoritario de los trabajadores y servidores de la empresa y la positiva acogida ciudadana. Además piden al gobierno que se suspenda la Junta de Accionistas que se celebrará el próximo lunes 19 de febrero donde se designaría un nuevo presidente ejecutivo. Carolina Mendoza, Telerama Noticias.